vamos a tener que yo siempre tuve un proyecto para la seta lo tengo por ahí engavetado fin de semana y ese ese tema que acabamos de hablar de las tradiciones orales aquí con el tema de la música y demás es muy interesante realmente muy interesante voy a hacer la la seta bohemia va a haber yo creo que va a haber va a haber muchos muchos invitados mira yulisa de tiene que ver si no tiene un campito por ahí llevarnos que la que más tiene el flow el el suague si aunque si un un terraplén ahí cogemos silla con un techo yo llevo el vino un gaseo es posible que sí ah pues bueno pues ya pues puede irlo planificando con mascarilla y a dos metros de dos metros de distancia exacto bueno eh mire hace un ratito más temprano eh si quería hacer ese aporte sobre el tema cuando hablamos de lo ocurrido hoy en Cotuí donde yo personalmente felicito la no solo la valentía porque quizás a veces el tema del valor se confunde con otros aspectos digamos de la virilidad y mucha gente piensa incluso que que valor es sinónimo de otras cosas incluso de no tener de no tener temor a nada lo cual no es cierto eh el el miedo que es algo natural funciona como un límite ante el peligro por eso los niños aprenden desde temprano a qué cosa tenerle miedo a lo que pueden afectar obviamente su su integridad física y uno le enseña a tenerle un miedo razonable a las alturas a la electricidad al fuego entre otras cosas a los a los puntos o objetos que son filosos y cortantes el miedo es parte de del ser humano entonces los soldados los policías los bomberos los paramédicos el personal en general de rescate y de enfrentamiento a las amenazas tiene que ser entrenado para no tener miedo para suprimirlo al máximo y mostrar obviamente ese arrojo con con obviamente con las condiciones adecuadas y salvar vidas lo que ha ocurrido hoy no es tanto la pérdida de una vida que claro uno lo lamenta porque ese señor tenía familia sin embargo hay que aplaudir el hecho de que se hayan conservado esas dos por cierto tengo entendido que hay otra en peligro porque presuntamente el individuo que intentó el secuestro habría baleado a una persona joven eso escuché eso leí ojalá esa esa versión sea o negado confirmada por las autoridades lo que sí quería agregar compañeros Mendoza no lo había baleado lo mataron ah bueno no era un niño de dieciséis años dieciséis años Dios mío ya tú sabes estamos hablando de un de un tipo que tenía presuntamente tenía una muerte atrás y este intento de secuestro que por cierto el secuestro por sí mismo es casi tentativa de homicidio porque el que usted secuestra obviamente por algo la ley castiga el secuestro de una manera tan fuerte es una tentativa automática de claro de acabar con la vida de otra persona mire que era lo que queríamos de alguna manera sugerir conforme la noticia nos impactaba la policía dominicana nosotros hemos dicho siempre es uno de los cuerpos de servicio público que más ha necesitado de una reforma completa básica desde cero porque por muchas razones la primera de ellas es que la policía se ha convertido con el devenir de los años en todo menos en un orgullo civil a que nos referimos con el orgullo civil a que las familias dominicanas como pasa en eeuu celebren cuando uno de sus hijos sea aceptado en la en la en la organización armada en la uniformada cuando la familia dominicana aplauda porque caramba su hijo de origen humilde habiendo terminado el bachillerato siendo un muchacho de bien integrado a lo mejor ya la universidad haya pasado las pruebas haya pasado el filtro para ser ingresado a la policía y eso le asegure un buen salario un buen seguro médico las condiciones mínimas para establecer un proyecto de vida no importa si el mismo tiene carácter permanente o solo temporal no importa en otros países señores la gente se planifica para hacer servicio público temporal y el mundo no se acaba otros se planifican para hacerlo de manera permanente y el mundo no se acaba también porque ese es el precisamente el detalle tenemos que convertir el servicio público a mí me gusta usar mucho la idea del sacerdocio porque a mí me suele me duele tanto a voto de pobreza y esa mentalidad chiquitica no yo hablo más de convertirlo en un orgullo civil que usted tenga el orgullo en su currículum cuando vaya de una empresa a otra apérate entre la cosa que yo fui yo fui rescatista pregúntele un ingeniero israelí como me ha tocado conocer el orgullo que le da dentro de su currículum no solo que trabajó en dos empresas en una startup que fundó otra que la vendió no yo hice el servicio militar obligatorio y me quedé tres años a trabajar y aprendí esto y lo otro y me tocó hacer un servicio en tal sitio es un orgullo civil leía hace dos días la biografía de un atleta que su papá había sido oiga esto el tipo entró a la mar a la marina pero resulta que no pudo servir en los barcos que era su sueño como terminó sirviendo siendo ingeniero de la marina de eeuu y siendo ingeniero de la marina que todo el mundo sabe lo que lo que significa ser ingeniero de ejército de hecho el propio término ingeniería civil se delimitó después para diferenciarlo de la ingeniería militar que necesitaba ingenios valga la redundancia para el asedio la defensa el movimiento de los ejércitos y demás no había cosa que necesitara más de la aplicación de los conocimientos del hombre que la guerra en cuanto el mundo pudo evolucionar y tener más actividades fuera de los conflictos entonces muchos esos conocimientos se aplican en el campo civil y comercial entonces hay que convertir la policía en un orgullo civil y cómo la convertimos esa situación esa situación del recuesto del del secuestro perdón y de su solución que gracias a dios hoy aplaudimos me recuerda la necesidad que tiene señores la policía que es una agencia auxiliar de la justicia no olvidemos eso de tener un negociador el negociador que puede ser un civil contratado para eso como puede ser un miembro de la policía capacitado para eso perfectamente le abre el espacio a muchos muchachos que estudian las diferentes ramas del saber que están relacionadas a la conducta humana dentro de la psicología la psiquiatría las terapias de la conducta y el hecho de que puedan potenciar sus capacidades para solucionar ese tipo de problemas gracias a dios no todos los días se presenta pero es una problemática latente que mientras probablemente el negociador no está en ejercicio al frente de un secuestrador puede perfectamente ser al mismo tiempo una persona que le toque hacer el trabajo entre otras cosas con los recursos humanos con lo que cuenta la policía que por cierto dicho sea de paso tenemos muchos policías que por su situación de pobreza de limitación y y y del apremio que significa en un país como el nuestro ser policía porque usted está en medio de un sándwich el crimen usted lo tiene si vive en un barrio lo tiene perfectamente a dos cuadras y el criminal te conoce y muchas veces es alguien que creció contigo y tu tu salario tu vulnerabilidad se convierte en un puente para que negocien contigo y para que te presionen y te digan por esa pendejada tú no puedes perder la vida y es una forma precisamente de de tratar de sacar de su contexto y de su misión al joven y pobre policía dominicano en la mayoría de los casos ese secuestro perfectamente se resolvió hoy y que bueno de una manera muy curiosa hasta ingeniosa pero qué tal si es ingenio en vez de dejárselo al azar de que ahí estuviera un coronel con el arrojo la valentía y la creatividad para hacer eso qué tal si tuviésemos dentro de la fuerza policial esa figura y tuviésemos un departamento que lo trabajara y ese departamento preparado para servir cuando se den esas circunstancias el resto del tiempo también fuera parte de esos evaluadores de recursos humanos que tanto necesita la fuerza policial todo el que trabaja con fuerza letal porque esa es la la curiosidad que tiene la naturaleza humana la paradoja quien mientras más fuerza letal usted tiene a su cargo más vulnerabilidad en los aspectos psicológicos que usted genera usted sabe por qué de la misma manera que los soldados en el frente de batalla fueron entrenados para defender unos intereses que tiene su país el hecho de día a día ver los horrores de la guerra lastima a esos individuos allí donde no le protege un chaleco antibalas donde el kevlar no protege que afecta el trauma el estrés postraumático totalmente los más letales yo recuerdo haber leído un artículo en la prensa mexicana buenísimo creativo se llamaba así mismo los más letales los más vulnerables y hablaba de cómo la marina de guerra mexicana es la más respetada y prestigiosa de las ramas de la de la fuerza legal es al mismo tiempo la que más casos tiene que trabajar con psicólogos y terapeutas porque nunca fue un oficio normal natural después que el hombre se asentó y abandonó las cavernas y pasó a ser sedentario y comenzó a comer cereales y aprendió a escribir nunca fue un oficio de bien matar estar en se friega nunca eso al final lastima a tanto la naturaleza humana que termina provocando entonces que los más letales sean los más vulnerables y ahí están los países como eeuu mencioné el caso israel mencioné podríamos mencionar otros casos rusia que tiene trincheras eternas en crimea en esas regiones del centro de asia donde mucha de su fuerza joven termina precisamente saliendo con los traumas y las taras posterior al campo de batalla aquí eso nunca se ha analizado la guerra en nuestros países américa latina no está en la frontera con otro país está en las fronteras internas la policía militar brasileña famosa en su ejercicio en las favelas tiene la misma situación tiene que hacer una inversión enorme precisamente en el seguimiento a los veteranos de ese conflicto permanente como obviamente el caso colombiano y como otros casos que pudiéramos citar la policía nacional dominicana yo he dicho que el día que se desencarar esa reforma de verdad con el precio que se tenga que pagar pero que será necesario tendrán que pensarse muchísimas cosas señores hasta la estética que yo he insistido aquí de cambiar ese uniforme gris que hace rato es sinónimo de cualquier cosa menos obviamente de el orgullo que debe dar vestir un uniforme al lejerman era un genio sabía lo que lo que lo que pensaba cuando diseñó el uniforme de de amet hoy dije set era sabía que tenía incluso hasta por eso que empezar a diferenciar a sus agentes y hacerlos sentir orgullosos de que eran algo distinto porque hasta eso trabaja en la mente humana señores esto que ocurrió hoy yo quiero sentirme contento como dominicano como ser humano como padre por las vidas que se pudieron salvar pero ojalá que sirva para revisar todo lo que no funciona bien y todo lo que le hemos dejado la suerte lo que le hemos dejado al azar lo que le hemos dejado simplemente la acumulación de fuerza por aquí a veces tenemos policías y militares muy bien capacitado que lo hemos mandado a ese curso a toda la latitud del planeta adivine para qué para después irlo a sentar en un en un escritorio probablemente con un mandato sobre aspectos que no tienen ninguna importancia ni incidencia después en la vida del ciudadano lo que me consta que tenemos militares y policías que tienen un currículum que le daría envidia al de otros países sin embargo nos dan envidia que en otros países esos currículum esos esos cursos de formación esa ese curso de táctica antiterrorista ese curso de comando francés ese curso de de Krav Maga israelí pero tiene uso está delimitado el el profesional hacer uso de eso donde más se le necesita y es lo que aquí nos ha hecho falta yo diría que por eso siempre cuando me preguntan y cuando hablo del tema lo extiendo y hablo más de una reforma de fuerza armada y policía porque tiene que ser total tiene que ser eh transversal o no será o siempre va a ser incompleta o siempre va a quedar a mitad de camino y se va a quedar simplemente pues como una como un cambio estético más de estas experiencias hoy hablamos de una que pienso el balance es más positivo que negativo hay mucho mucho que aprender y cambiar con respecto a nuestra fuerza policial para bien de nuestros ciudadanos y de nuestros agentes pausa en esta casas